La asociación que tenemos con Apple trae la oportunidad del desarrollo de aplicaciones para el teléfono. Los estudiantes de Houston Community College van a tener la oportunidad de aprender cómo a diseñar aplicaciones. La oportunidad también va a ser para tener un negocio propio o trabajar por una compañía grande. La economía de aplicaciones es una cosa gigante y es una oportunidad que los estudiantes de Houston van a tener. ¡Gracias!